Música 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 Y después de ese Duelo de cartas pero si estuvo magnánimo ¿Quién diría que la cuca La cuca de Belbel nos dio la victoria? La cuca fue espectacular weon espectacular Pero ahora volvemos porque esto es Shovem Knight King of Cards Y somos King Knight Y quiero ir a empujar Algunas cosas así que vamos al model Música Hola Corcholis ¿Os encontráis bien? Parece que hayáis perdido vuestro vigor Pero no hay problema porque aquí podéis rodar Rodar uno más Podéis rodar a larga distancia Y a rodar 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 A ver tienen que hacer los cancels 1-2 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 No 1-2 1-2 1-2 1-2 jajajajaja Cocha pacha a King Knight Por cierto, ¿recuerdas cuando estuvimos como una hora guayando para vencer a King Knight en el Shovel Knight normal? No me lo recuerdes Buenos tiempos Claro, no ruedas, simplemente le das el empujoncito Hombre, ¿sacaste cualquier plata jugando carta? De hecho, sí Vámonos aquí Ya, ya fue el monté ¡Para pan, para pan! ¿La gemita? ¿Salve? Ya se la gemó Ah, es un conflicto Fuck ¡Mierda! Lo alcancé Igual no es necesario que consiga todo el dinero, la idea es conseguir lo que más con vaino Mierda Verga, mierda Ay, ay Coño, verga, ay, mierda Ay Ay, no te mueras, te necesito No me muero, me da hipo No No Ay Ay Mótate el capítulo de Javier con hipo El capítulo de Javier, mierda Como voy Yo te cagué Pero que buena bomba No, no Al final Lo peor es que Javier con hipo Se fue, ¿pa' dónde? ¿Puedo ir a casa? ¿Recupero todo? No, Javier con hipo Javier con hipo real Me puede hacer daño Ay 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 Nunca pensé que esto fuera posible Pero en realidad esto sucedió No Lo hice también Lo hice también la primera vez, weón Todo el dinero que gané Es carta Lo voy a perder aquí, weón Ay, ayuda Coche, tu madre Creo que mejor dejó de intentarlo Sí Ay No, adiós Debo recuperarlo No, no Hasta recuperar mi dinero, weón Yo tenía 5000 cuando Especé este nivel Pinche bicho Pinche bicho Por tu culpa Perdí mi dinero Porque no puede ser como la cuca A ver Ay ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde hay dinero? Ya no hay dinero Bueno, pues si una vez que pierdes Sobre pierdes ¿Pierdes todo? Pierdes todo lo que estaba más adelante ¡Hala wea! Por último termina el nivel Por el orgullo Ayuda Deja ver con hipo es real Ay, pero ahora está por arriba Casi No te mueras Te necesito No me muero Solo tengo hipo Por la rechucha, weón Callate, Susana No puede ser No hubiera salido tan bonita la Bombo Como Conche mi manga, weón No ha sido en el final Cuatro mil Puta la wea No salió rentable para nada No, para nada Ya, olvidémonos de esto Y vamos, sigamos con la historia Sigamos con la campiña Ay ¿Qué hay acá arriba? Un laborapatio ¿Quién eres tú? Por aquí Señor Soy yo Gracias por apuntaros A la prueba He encabado Nuestro trasto Secreto Pero los materiales Son caros Requiero Medallas Al mérito Para adquirirlos Eh, no tengo ninguna Sí, tiene 15 ¿Qué es esto? Una rata bomba Eh, ¿me conviene? Sí La legendaria rata bomba El diseño de mi bomba Ah, y no sé Es patata No puedes usar tu tacla En este lugar Le da como un Le da como un ataque Tienes que ocupar a la rata Espero recuperar el dinero ¿Esto es cuando invasca? Hace el... Yes Maldición Tengo que hacerlo con más ímpetu Muy bien Esto es un tutorial de cómo ocupar tus cosas Si notas Hay de esas estados Que te recargan en vigor Constantemente Vaya, vaya Papaya, eh ¡Ah, salta! ¡La rata salta! ¿Y puedo hacer esto? ¡Sí! Recuerda que no tienes tu tacle Tu tacle Así que no te puedes salvar de... ¡Grande rata! Queda así Entonces, es así ¡Dinero! Muy bien hecho ¡Wii! Esto está peligroso Sí Muy peligroso Así que creo que lo que voy a hacer Es lanzar un montón de ratas Sí, no funciona No funciona Tienes que ir saltando ¡Ja, ja, ja! ¡Saltamiento! ¡Ahí está! ¡Lo siento, ratita! Muy bien ¡El ataque de la rata! ¡El ataque de la rata! ¡El ataque de la rata! La rata quita 8 ¡Qué rata! ¿Qué pasa, rata? ¡El ataque de la rata? ¡El ataque de la rata! ¡El ataque de la rata! ¡El ataque de la rata! ¡La rata bomba! ¡Ha funcionado! ¡King Ice! ¡Iniciaremos producción! ¡En un santemén! ¡Espléndido! ¿Por qué no venís a Minario Volador y disfrutáis de un buen merecido vistazo a mis dominios? ¡Tras tanta investigación! ¡Me vendría bien! ¡Un poco de aire fresco! ¡Tras de vos, señor! ¡Vámonos de aquí! ¡Wiii! ¡El Javier con hipo! ¡El Javier con hipo! ¿Puedo manejar? ¡No, no puedo! ¡Sabe! ¡Me agrada bastante el caballero! ¡Ahí ya se fue! ¡Bujan! ¡Vuestro brillo maturde! ¡Vuestro brillo maturde! ¿Me atendéis? ¿Que me urge? Bien, hoy me siento muy campechano. ¿Qué os ofusca, bardo? ¡Las medallas al mérito! ¿Quiénes las ganan? ¿Quiénes las hayan ganado en gloria y cuentan historias interesantes? ¡Buenas para un cantante! ¿Podría ver vuestra magnífica colección? ¿Por si me inspira la canción? ¡Diez medallas al mérito! ¡No es mucho, pero he ahorrado 900 euros para la educación! ¿Lo aceptáis, Comodón? ¿Qué dice público? ¡Que sí, vos! ¡El dinero gratis! ¡Uy! Bla 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 ¡Tócame esta! ¡Ja ja ja! ¿Entonces a dónde vamos? ¡Arriba creo que tenemos un campo donde puede esperar Jostos con una dama! ¿Quién eres tú? ¡Hola! El bardo y yo encontramos este lugar tan inspirador que aceptamos encargaros pero necesitamos materiales unos 1500 de oro para un retrato a la línea seré rápido ¡Píntameeee! ¡Me interesa ciervo! ¡Solo un auténtico artista podría capturar mi resplandor! ¿Estaréis a la altura? Por cada trazo que trazo ¡Tres veces lo destrozo! ¡Cuando no lo hago trizas! ¡Pero falta un triz! ¡Pues me voy! ¡Esperate! ¿Queréis lo que le faltas? ¡Ehhh! Ya tiene el dinero así que a medida que vayas avanzando va a ir pintando el cuadro ¡Me gusta! ¡Cardia! ¡Ah! ¡Otro viajero se una a nuestra idosa tripulación! ¡Soy Cardia! ¡Y me interesan harto los entretenimientos de esta tierra! ¡Yo estés iluminados corazones! ¿Brillamos juntos? ¡Que si! ¡Que si narrador! ¡Si hay vida hay juegos! ¡Forman parte del mismo antiguo! ¡Orenotan! ¿Y entonces que me dijiste? Esta vez es hora del duel Ya entonces vamos con esta ¿Te das ahí? Ok En verdad estas están listas Vamos a poner un bichito ¡Vaya, vaya, eh! ¿Los voy empujando por qué? Ah, por este bond de guerrera ¿Pero voy a empujar al bichito? Sí, voy a empujar al bichito Creo que lo voy a empujar con el dragón A menos que haga eso Esto está feo Necesito fuerza Necesito fuerza Necesito fuerza para empujarlo Pero no tenés ninguna fuerza para... Pase al lado Pues tenés fuerza para abajo y fuerza para arriba O sea, fuerza para abajo y fuerza para el izquierdo Está estrategizando No, no podés hacer No, 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 no Empujan el caballo para arriba ¡Eso no es una perra! ¡Eso no es una perra! ¡Eso es una perra! a menos que? con fuerza hacia arriba y hacia abajo a menos que? este es el buen momento para usar la cuestión de las gemas ya no lo tengo ya no? no carajo, se lo haces con parte no entonces? si vos esto esta peligroso no puedo empujarlo para arriba, no puedo empujarlo para al lado puedo empujarme yo, puedo empujarme yo no? pues no no y no quiero ponerlo ahí porque va a ganar si a menos que su codicia sea mas grande no no para que? no va a ser codiciosa? no va a ganar? puede ser no? pero jugo super bien jugo muy bien yo voy a poner esta huella nomas chao ya no perdí el dragón por la chucha o no? veamos que se lleva si se lleva una rata no se lleva nada? no se lleva nada? no ha cambiado de posición? pero yo y ojo junm? pero yo lo cobra muy buena mano a cargo así que estas perdidas del principio en todos casos si ta 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 ya refiere a ver tiene un limo ta 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 ten ta 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 ta. no puedo empezar mas allá arriba despues yo no puedo empujarlo para abajo No puedo empujar la barrata La rata tiene que suerte al final Voy a poner esto aquí Ok Ahora Ahora qué Espérate Voy a poner esto aquí Ya Eso nos atarda Desde arriba No puedo empujarme para la izquierda Empuja el dragón Colmado, colmado Puta la hueá No puedo La rata La rata le ponía donde está la cuca De la derecha de la gema Y después la empujé con el caballo Si es que no la empujé con el caballo antes No tiene como empujarte las cosas así La izquierda Tiene dos Sí, pero las dos las tendré que poner justo donde está el caballo para poder empujártela ¿Cachai? A menos que deslizas esa cuca no puedes deslizar para la izquierda Entonces ¿Trabaste todo? ¿Lo puedo empujar? Tienes que usar la cuca para empujarte Ok ¿Y ahora quién agarra eso? Yo no Empuja el caballo Empuja el tipo El tipo ese A la izquierda Para salvarme del mapa Ese ¿Pero ahora qué? ¡Mire el perro! ¡Habla la misma, po! ¿Qué? Listo No, estaba esperando esa ¿Qué? ¿Voy a perder? Nada No, no pierdes nada Ah, esto es solamente como Es un enemigo fuerte ¿No? Es una Secret Boss ¿Está diciendo? Chau Casi Es un poquete en Drogonpo Voy a empujar el dragón, pero es que no quiero empujar el dragón, ¿por qué no? En Ciudad de Isla Rana voy a empujar las dos piezas para abajo ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! No puedo empujarlo para el lado, puedo empujarlo para acá Me dice que te parezca el sapo Pero la hueá siempre depende del sapo ¡Vamos sapito! Aparécete, sapo ¡concha tu佛! ¡Sapo! ¡Dí que me sirve el sapo! ¡Ah, sí me sirve el sapo! Bien dicho Me mate Ya, creo que esta interesante Este si que es un desafío Ya, veamos lo que tiene ella Tiene esa hueá gigante Pero partió con una cuca No, partió con un bicho Tengo una ratabomba El empujador No puedo empujarlo Si te sale el sapo lo voy a empujar desde el centro Ok, ya Está peligroso eso Está peligroso ¿Puedo empujarlo hacia arriba? Si, puedo empujarlo hacia arriba Si Pero la cuca, empuja la cuca Empujar yo la cuca para arriba La cuca Eso Necesito empujar algo con fuerza O algo que empuja hacia arriba O podrías esperarte el turno Porque tenés tres cosas que empujan a la izquierda Entonces podría dejar No sé, porque el dragón se acomueve nomás en ese lado Así es como un decoy Voy a empujarlo por acá No sé que no puede que conviene porque después podría colocar el grifo del otro lado Si vos podés colocar el grifo del otro lado Entonces, empujadote un decoy Es que no puedo hacer decoy porque hacer decoy el hueón me tiene un bloqueo para todas las direcciones Podría hacer un decoy Si hacía el decoy bien, gané A ver No puedo empujar para ayudar Tienes que buscar que juegue el grifo Pero no, lo estoy viendo El grifo Es que puedo jugar al caballo El problema es que si él juega al caballo Tengo un problema No puedo Mira Como lo estoy viendo yo Ella puede jugar el grifo Para tapar el de otro lado Cosa que después se empujan al dragón De lo mismo Porque tiene esa ficha asegurada ¿Cachai? Pero También puede jugar las otras dos de abajo Para empujar al dragón a la gema Entonces No, no me conviene No, no tengo que jugar eso Eso es lo único que no tengo que jugar Ella puede empujar al dragón hacia la izquierda Ya, po Pero eso es lo que no quiero que haga Pero si colocáis un decoy Una pieza en cualquier otro lado Va a jugar la carta Y después tú la empujáis con el caballo Y en el espacio Tengo esta hueá, no te la dejo Arriba en el espacio de arriba a la izquierda Yo creo que es una mala idea Lo hice igual, maricona culiada Te dije que era una mala idea De verdad yo la hubiese dejado A ver ¿Qué otra opción tengo? Es que no había mucha opción Si te clicca yo estaba predeterminado que iba a ser así Al menos El dragón El dragoncito Que empuje la cuca A la pinche condenada cuca para arriba No, porque vas a empujar y va a ganar Desgraciada No, está difícil, no importa Tengo un plan entre manos Ok Tengo un plan Pero todo depende de la que me salga al principio Starting hand es esa Starting hand es esa Tienen más o menos manos similares casi Tienen más o menos manos similares casi Ah, no puedo Puta El dragón Ah, me lo goteía por eso Tendría que empujarle hacia arriba Pero darle hacia arriba es una mala idea ¿Empuja al bicho para arriba entonces? No, una mala idea es tirar al bicho para arriba ¿Por qué? No, una mala idea es tirar al bicho para arriba No, créeme ¿Y por qué? ¿Después que te tiras? Esa es mejor ¿Estás seguro? La rana, que empuje al bicho El puro bicho No, que empuje todo Pero después entonces ¿Cómo empujar la hueá a la derecha? Si empujáis la rana Tendría después ¿Cómo empujar a la rana Para los espacios del centro? Es que si yo hago así No puedo agarrar esto Porque no puedo empujar a la rata Es que te va a empujar a la rata Después O sea A la rana para afuera Fíjate en lo que tiene Digamos que tiene La espantapájara Y tiene la calavera Entonces Lo que sea que elegí al medio Te va a terminar corriendo para afuera Calma, deja a ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién es esa hueá? ¿Puedo empujarse hacia abajo? Sí, sí Puedo empujarse hacia abajo Puta la hueá Voy a aguantar la rana No lo he dejado todavía Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Empujar al dragón? No puedo empujarlo Porque va Sí, por lo mismo Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Empujar al dragón? No puedo empujar para allá Voy a empujarlo para la derecha Voy a empujar a esta hueá Pero es una mala idea Y le doy el punto No, no No es una buena idea No Solo la rana puede funcionar No Me empujo mi dragón Ya, ¿qué hace ella? Si empujo mi dragón Ella se baja ¿Qué hace? ¿Qué hace ella? Ella yo creo que tira el espantapájaro Y empuja a la cuca O sea, al bicho Va a tirar el espantapájaro O sea, va a bajar En la calavera de ahí arriba Probablemente ¿Vemos qué es lo que pasa? Hizo algo peor de lo que pensaba Hizo algo inesperado No importa A ver Puede bajarse, puta la pena El que pueda bajarse es peligroso De hecho yo creo que está bien Si ahora ponés la rana Y jugáis hacia abajo del bicho Porque lo que complicaba la vida Era el espantapájaro Pero tenés la rana La rana empuja el bicho ¿Me puede empujar a la izquierda? ¿Me puede empujar a la derecha o no puede? O sea, a la izquierda no puede No puede empujarte a la izquierda Así que en teoría te tiene que empujar hacia la derecha Y ahora tenía la rana ¡Oh! ¡Me ganó! ¡No te ha ganado! ¡No te ha ganado! ¡No te ha ganado! ¡No te ha ganado! ¡Me ganó! ¡No te ha ganado! ¿Te ha ganado? ¡No te ha ganado! ¡No te ha ganado! Calmao, calmao, déjame pensarla bien Es que más voy a echarle Tanax, por favor Calmao, calmao Me ganó No te ha ganado Juega la rana donde está la calavera grande Me ganó A ver, ¿por qué dices que te ganó? Demuéstremelo Mira, juega donde juegue Va a tirar el azul y se va a empujar el dragón de ahí Cague, voy a perder por cantidad de puntos No cagaste, po Mira, tenía la otra calavera, la calavera empuja a la rana de abajo Y gané por puntos Ah, no No, no Hmm A ver No, este huevo tiene que ser otra jugada El que lo hace es que es este huevo el que me está molestando Ya Esto es malo Esto es malo Esto es la menos mala de aquí Si Pero sigue siendo mala A ver, espérate Esto es algo que empuje con fuerza Pero con fuerza acuática Así Hacer como algo así como esto Ya, ya es que sí Después pierdo igual, po Exacto, po Yo sigo poniendo que mover a la calavera es la mejor idea Lo puedo empujar porque se me agarra la pierna Pero puedo empujar hacia arriba tampoco Puedo empujar hacia arriba porque esta esa hueva de taparlo mejor Ajá Tampoco ¿Por qué no? Ah, porque me lo cayó el mismo Exacto ¿Quieres empujarme para el lado? No, porque... Sí, pero después te empujar la... Lo rinco Te empujar la hueva para abajo ¿Por qué? Ah, que terrible Así que tenéis que dejar a la ranita ahí Tenéis que dejar a la ranita ahí Que esté nomás A ver Tiene justo acá Ya, a ver qué pasa Un poco para el lado Ya Ahora lo empujaré hacia abajo Empujalo hacia abajo Con la calavera Ah, igual tiene como empujarlo hacia abajo Ah, que hacer No tengo tanta fuerza La calavera, la calavera La calavera, la calavera, la calavera, la calavera La calavera, la calavera No, porque... ¿Quién va a empujarse para el lado? Ya perdí Mmm Mmm No puedo empujarme para arriba No puedo empujarme para allá Bola que maricona esta hueona Jajaja Ya, a ver ¿Cómo yo lo veo? No, ya perdí Se va a empujar el dragoncito para el lado Ya perdí Ah bueno, eso también podía hacerlo Si el problema que tenía era que tenía Juan tiene izquierdas Yo nunca tengo izquierdas Yo no tengo ninguna izquierda Mira, gacha Tengo dos izquierdas Ya Ahora tengo dos izquierdas No habíamos tenido un dólar así de largo desde que nos enfrentamos a Thea Perra No le conviene empujar nada Justo por eso Engas ¿Puedo empujarme pa' arriba? No, no puedo seguir empujándome pa' arriba Ya no me puedo empujar hacia la izquierda Y tampoco me puedo empujar hacia la izquierda Pero me puedo empujar hacia la derecha Y no puedo empujar hacia abajo Te puedo empujar hacia abajo Así que No me puedo empujar tampoco hacia la derecha abajo no voy a ser la derecha y tampoco de mojar hacia abajo pero si te voy a empujar hacia la derecha no tiene como empujarte a celebración por eso no tiene como empujamos a la derecha ok de hecho puede empujarnos hacia abajo no más porque si ría tampoco le conviene pero tampoco te va a empujar hacia abajo porque está el grifo chivo así que tampoco te voy a empujar hacia abajo la mano está en conseguir esa esa huella la tengo que conseguir no me voy a empujar a la derecha bueno lo que podría hacer es dejar esta huella aquí no me voy a empujar para ningún lado voy a tener que colocar la huella arriba y después rezar con que me salga una huella que me empuje abajo DORO no Pucho tu madre jajaja puta hipoteticamente también puede hipotéticamente si hipoteticamente porque ahora que hace hijau salvame ya estoy cagado ¿vo no lo puede empujar hacia abajo? Puedo empujar hacia Acá No puedo, no, volta, volta Está bloqueado A ver Se contraponen, se contraponen Puedo empujarme a mi mismo No puedo empujar a mi mismo Pero él se puede empujar hacia abajo No se puede empujar hacia abajo En cuyo caso después tendría que empujarte hacia la derecha Y él tampoco se puede empujar hacia abajo Puedo empujar a Creo que gané, se hago esto Ok, se hago esto creo que gané Porque su única opción posible Es empujarme a mi a la derecha No te creo Por eso de empate No te lo puedo creer Último intento La hueona vaca Nada de lo que tienes conviene Pero tienes al sapo Tengo al sapo Sapito Linton siempre ayudando El sapito me va a salvar Todavía no Pero así me va a salvar ¿Lo puedo empujarlo? No, se contrapone Pero lo sabemos ¿Qué puede hacer? ¿No te lo puedo empujar por arriba? Todavía no, todavía no Tengo algo en mente ¿Eso? Eso ¿Eso puede que funciona? Espérate Porque él no puede empujarse para allá Porque no tiene como Y a mí tampoco me va a poder empujar Hacia abajo Ni hacia la derecha Que son los únicos movimientos que tiene Ajá Dale Ya, veamos Mira qué maricona No me quiso empujar No, no lo quiso hacer Pero la pensó Ahora tienes la cuca Ahora tengo la... ¿Puedo empujarme para allá? Porque después tampoco se podría empujar Ni para abajo ni para la derecha No se puede empujar para arriba No me voy a quitar esa pieza No me puedo empujar Ni para arriba ni para abajo Me puedo empujar para abajo Pero eso no me hace nada Y tampoco Y tampoco me puedo empujar para abajo Ajá Se empujó así mismo Ya vale Ahora Yo me puedo empujar Con fuerza hacia abajo Todavía no lo voy a hacer Ajá De hecho lo que me gustaría Sería empujarme No puede devolverme Sería muy rata hacer esto Ya Y es lo más útil Y de hecho es lo que voy a hacer Pero tienen caballero Tiene el caballero Y tiene la... Y tiene el fantasmita Así que te podría empujar de vuelta Y podría quitarte la pieza igual No puede empujarme de vuelta O sea Me refiero a que tiene el caballero No No puede empujarme de vuelta Tiene Al... Oh No puede empujarme de vuelta No tiene por donde Ok Pero yo puedo hacer esto Porque ahora yo tengo la rana Así que puedo hacer esto Ya Y puede levantarse para arriba No hay acachado eso Puede levantarse Pero si puede levantarse para arriba Entonces tú lo desplazas con la puka Espérate Se desplaza para arriba Pues desplaza para arriba Con el... Con el grifo Ay yo puedo desplazarlo de nuevo Si po No hay más Ok Ya Maricón me hizo la que quiso Hizo otra weán Noto que no tenía que ir para jugar para abajo Se empuje y gana Eh... ¿Puedo empujarlo para el lado? ¿No? De nuevo estamos lo viendo Esto es horrible Ch... Calma te ¿Puedo empujarme para abajo o no? ¿Puedo empujarme para arriba? Tampoco Chucha Te estoy diciendo Juega Juega Yo me empujo con el grifo Juega Yo me empujo con el grifo Maricona ¿Por qué? Ooooooooh Que es horrible Washi Bien Se va a poder tener grifo a la maricona ¿Por qué siempre tienen cartas que yo no me llamo? Jaja Ya déjame intentarlo No Olvídalo Olvídalo Es el mío Pensé que había que quitar el mazo por lo menos No ¿No? Ok Partieron los dos bien fuerte igual Mjum No porque me voy a empujar hacia abajo Me voy a empujar hacia al lado Me voy a empujar para todos lados Maricona Así que Hmm Vamos a darle Kunkai Alguien no se empuja a ninguno Pero Esta creo que es mejor Ah No ¿Por qué no? De hecho en ningún punto Estás ahí a salvo Te la va a empujar igual Mira Así que me empujo para todos lados Me empujo para todas partes La calavera te la empuja a la calavera O la calaca El fantasma te la empuja a la calaca O la calavera O el dragón Entonces yo voy a hacer esto Y el grifo Ok ¿Están imponiendo presencia? Sí, estoy imponiendo presencia Pero Podemos darle lo que quiere No me conviene darle lo que quiere En este dragón sí A ver No puedo empujarme para allá Porque no tiene espacio Pero él puede empujarme para allá Lo que podría hacer hasta acá Y después te la empujar para el vacío Y la perdiste Sí, pero la puedo empujar para el vacío Pero si tampoco la recupera él Sí, pero no ¿Para qué queréis perder el grifo al tiro? ¿Cachai? A eso me refiero ¿Para qué queréis perder el tiro al grifo? Está llegando a un punto En el que tus únicas opciones Van a ser mover las piezas Que efectivamente necesitáis No tengo nada Que empujar para arriba Por la chucha Oh no Ok ¿Quieres ver qué es lo que hace? Colmado Puta la bomba Me tocó una mano muy mala Nadie te dijo que ese rey del jutsu Si iba a ser tan sencillo Está armando la jugada Perfecto No te conviene Nada me conviene Tengo entendido que si la rana La dejáis a la derecha Derecha del grifo Después puede ocupar La fuerza de la rana Para empujar las otras piezas igual Es doble fuerza nomás Es que Creo que es un punto En el que vi que te hiciste Es doble fuerza Si hay una fecha No hay tanta fuerza Sí, pero me refiero Que si dejáis la rana ¿Dónde está el grifo? No, no ponía Y después lo movís con el caballo No ponía No, no ponía No, porque mira Se lo dejo aquí Él se lo empuja para arriba Gana Si Y después lo empuja con la rana Es que después se empuja este huevo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Maldita sea! ¡Ascardia! Se lo va a tirar la agardia, ¿cierto? Si Ya Buena rival La escabó A ver ¿Qué trae? ¿No puedo empujarla para allá? ¿No puedo empujarla para allá? ¿No puedo empujarla para allá? No, hacía para mí Bien, hay que robar que te salga algo que te mueva para el izquierdo Pues no ¡Wow! Tiene algo para moverla para abajo, no te conviene Tiene algo para moverlo para abajo Tiene algo para moverlo para todos lados en realidad ¿Cómo? A ver Y yo no puedo moverla Y yo no puedo moverla Yo puedo moverla para arriba nomás Pero Después mueve el otro huevón para la izquierda y ganaste Sigo Ganó De hecho ganó Otra vez ¡Ascardia huevona! ¿Por qué no tiene tan buenas cartas? Yo creo que la bonita forma de ganarle es con los poderes No No, yo creo que se puede ganar Vamos a ver ¡Mira! Atacó el tiro ahí ¿Puedo empujar para arriba? Sí ¿Puedo empujar para todos lados? Por la chucha de nuevo ¿Puedo usar la rata? Que te elimina la rata O eso No sé No puedo La única opción es con una pieza de fuerza Una pieza de fuerza ahora La pobre rata se va a ir al tiro Ahí se fue la rata Están diciendo que voy a tener que colocar un decoy nomás ¡Doro! 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 ¡Di chocado! ¡Doro! 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 ¡¡Perdio! No ! ¡Perdió! ¡Sí ya perdiste! ¡Puta la hueaaa! No puedo empujarle nada ¿cierto? No, me estaba ahí el logro a la mitad Y después voyting a la pieza ahí y perdí ¡Puta la hueaaa! aaaaaaaaaaaaaaaaaa tranquilo, todo esto se va a evitar para que brezca con un doble de 5 minutos por favor y eso mismo me dijiste con TEA ok Tienes a la amiga la rana Se lo puedo empujar para todos los lados de nuevo Ah no, no se lo puedo empujar para abajo A la calavera, no No se lo puedo empujar para abajo No, te puedo empujar cosas para abajo Tienes puras cartas que empujan para arriba Exacto De hecho, usa la cuca La cuca con tu calavera Tú te podías aprovechar de que podías empujar quizás para abajo Ya no Bien 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 Mal 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 O Mal No, mal Empujar el grifo O si, también Ya Empujar el dragón Empujar el... Eso Listo Bien Ha terminado El dedo ha terminado y ya te puedes quedar con una carta penca No te lo puedo creer Tanto esfuerzo para no quedarme con la mejor carta que tiene Sabes que va a ir el dragón El dragón mido Bueno, ha aprendido una variosa elección Tienes muchas pucas Tengo muchas pucas Listo Ah, gracias gente Oh, eso fue un pedazo bueno Take care Hame Ta sentiments Tienes bush Y No te no No te no Tienes